Dramáticos hechos los ocurridos en el Pacific Science Center hoy pues un hombre aún sin identificar ha escalado al mítico Spice Needle de Seattle y ha colgado una pancarta de la puja. Aunque el significado del símbolo y la identidad del hombre pancarta siguen siendo un misterio. ¡Oh no! ¡Claro que no! Y es que la población bioterrorista de Seattle... ¡Hombre pancarta! Suena fatal, ¿eh? Continúa la semana del pánico de Seattle, ya que el misterio sufrió... ¿Qué es esto? ¿Qué haces, chaval? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Uff! Fotados ahí mientras estábamos todos pegándonos. Venga, humo para mí. ¡Humo a mí! Perfecto. El DUP para que la gente tenga miedo de los conductores. Llámalo como quieras. Pero ve a por él y sácale todo lo que sepas sobre Augustine. Y absorbe sus poderes. Sí, vale. Y absorbe sus poderes. ¿En serio? ¿Va a funcionar? Acaban de encontrar un cuerpo en la quinta contraer. Ve a echar un vistazo. Pero prométeme que intentarás pasar inadvertido. ¿Vale? Vamos al lío. Vale, drone caído, drone caído. Vamos ahí. Ah, la guinda del pastel. Vale, hemos llegado rápido a la zona donde hay que ir. Escucha, habrá policías en el escenario del crimen, ¿vale? No son del DUP. Estaré aquí para ayudarte, pero matar polis... Vale, pondré mis fassers en modo aturdimiento. Tranquilos, ¿eh? Vale, 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 vale. Tranquilos, chavales, que yo no quiero nada con vosotros. A ver, tendré que destruirlo todo. No me dejéis elección. Yo no quería mataros. Pero... Son los móviles del... Hay que pasar a esas escondidas. Eh, empezaron ellos. ¿Sabes por qué la gente odia a los bioterroristas? La gente odia a los bioterroristas porque los han adiestrado para ello. O a lo mejor porque son unos asesinos. Y puede que eso sea porque a veces no les queda más remedio. Vale. Mira qué chulo el neón. Vamos a coger humo, ¿no? No se puede coger, no. Aquí sí hay humo. Vamos a coger este humo. Y este humo de aquí. Y vamos a la zona. Estupendo. Vamos al río. ¡Arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Vale, aquí abajo está el tema parece. Impresionante los efectos de luz, ¿eh? Anda, mira. Bien. He encontrado a la víctima. Sin duda es obra de un conductor. Es muy... llamativo. Vale. Necesito que hagas un par de fotos del escenario del crimen y que me las mandes. Cualquier cosa, que nos dé una pista. Ahí tienes tus heridas. Me pregunto qué tipo de poder ha hecho esto. ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Tío, no me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida. Telsin, aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario, no sabemos si la transferencia de poder funcionará. Bueno... Si funciona, mi primera víctima será el primero que me llame hombre pancarta. Tienes que dejar de darle importancia. ¿Tengo que seguir haciendo fotos? Ahí va la foto. Aunque creo que ha cerrado los ojos. Vale. Espera, creo que oigo unas sirenas. Déjame comprobarlo, ¿vale? El DUP ha acordonado una zona próxima. Se ha avisado al departamento de policía para que se mantenga alejado. Debe de ser el conductor. Echaré un vistazo. Justo garrón. I sams avec easy mapists. In arriverin. Hay mucho despliegue, ¿eh? Vale, parece ser que han encontrado al bioterrorista. O eso, o que me han encontrado a mí No es que lo pillasen en un par de ratadas anti-drogas No, es coged al conductor Y suerte con eso Aquí, aquí, aquí Humo, humo Vale, estupendo Perfecto, jaja Todo muerto Fuera Fuera Vale Ya está Ahora te mando las heridas No hace falta, tengo una coincidencia del rostro El tipo es un traficante con una lista interminable de antecedentes Busca el alijo Puede que nos dé alguna pista de porqué el francotirador lo eligió a él Busca el alijo Aquí está, mira que rápido Uff Uff ¿Dios qué? ¿Qué pasa? Telsin, ¿estás bien? Tengo al francotirador ¡Espera! ¡No me aquirvilles! ¡Tengo un son de paz! Gran consejo, sí señor No pasa nada, soy de los tuyos O sea, de los nuestros Frené un poco No voy a hacerte daño Sobre todo si vas tan rápido O se desplaza el tío Menos más que va dejando huellas, ¿ah? ¡Para! ¡Vuelve aquí! Bien Un placer ¿Lo tienes? No ¡Corre! ¡Muy rápido! ¡A toda leche! Un conductor muy rápido, tío Mirada carnívora homicida giratoria ¡Yo quiero eso! No seas avaricioso Pero sería divertido Justo antes de cada ataque El cartel de neón que había detrás se apagaba un poco Debe de ser su fuente de energía Vuelve al cartel e intenta averiguar algo Vamos, arriba otra vez ¡Woohoohoo! Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Rick Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca ¿Y qué... qué significa eso? No lo sé, es... es como muy delicada Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra Cursi Y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo Escucha... Tú... Mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir Me pregunto quién será ese tal Brent Ahí no puedo ayudarte Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer Deben de ser de la talla menos algo Menos algo... Me pregunto ¿En serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El Guardián entre el Centeno Vale, definitivamente... Es muy probable que pertenezca a una mujer Pues claro ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando Creo que esto puede ser interesante Hmm... Oh, estoy guay Interesante, sí Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, a lo mejor tenemos suerte Cuanto menos curiosa ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, ¿podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón? Eso sería darle un buen uso a tus poderes ¿Sabes, Rick? Estaba pensando en los sujetadores Vale, para En serio, para Para ya Creo que cuando encuentre a Augustine primero con humo Y cuando la tenga contra las cuerdas, ¡zas! paso al espectáculo con láser Siempre está bien tener un plan Eh, tengo una coincidencia Su nombre es Brent Walker Lo arrestaron hace dos años por un delito menor de drogas Mira esto Fue hallado muerto en un callejón dos meses más tarde Causa de la muerte herida profunda en el pecho de origen desconocido Te envío la dirección Definitivamente nuestra chica tiene algo contra los narcotraficantes Desde luego eso parece Aunque es raro Si solo está matando a narcotraficantes ¿Por qué en los informativos dicen que escoge a sus víctimas arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría que la gente supiera que las muertes no son arbitrarias? Que si no eres narcotraficante estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico ¿Entonces estás diciendo que el DUP está intentando asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico Vale, vamos a alucinar el crimen Como mueran los conductos tío Mira el drone Eres mío Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos con las mismas otra vez? Vale, destrucción total Y tú eres mío Jeje, hace cosquillas Me va por culo ¿Eh? Ha sido encendido a vio terrorista Este es un paso más cerca que convierte en infame Hmm Eh, esto te conviene estar aquí A mí no me hagáis tontería, eh Estoy cargando yo solo media UP y D UP y D, ¿sabes? Jajaja El DUP Delsin, he oído disparos ¿Los has matado? Yo solo intentaba ser un buen ciudadano Pero ellos intentaban ser buenos criminales Estoy en el callejón Pero hay matones armados hasta los dientes Será un negocio de drogas Siento cargarte toda la responsabilidad Pero todo buen ciudadano debe actuar si es testigo de un delito ¿Entonces ahora sí que quieres que mate a gente con mis poderes? No he dicho que los mates Solo sé un poco brusco Asústalos un poco y destruye su alijo Pazamolio Mola Reg, deberías ver esto, tío Speedy Gonzala es una grafitera Y es buena de cojones Sí, bueno, no olvides que es una asesina, ¿vale? Además, buena de cojones Vale Ha preparado un altar precioso Pues es bastante conmovedor Sí, bueno, tanto en el buen sentido como en el malo Brent, 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 Brent Siempre está pensando en Brent esta chica Sí, es buena Eh, puede que cuando absorbas sus poderes también se te pegue algo de su talento Ja, 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 en serio, va a funcionar Sí, es buena Eh, puede que cuando absorbas sus poderes también se te pegue algo de su talento Vale No debería dejarse las velas encendidas Vale No debería dejarse las velas encendidas Tienes que reconocer que el vórtice es muy cutre Tienes que reconocer que el vórtice es muy cutre El tracado de la visita Hmm Hmm La foto está malísimamente hecha Ahora Vale, está como una auténtica chota La chica para a comprar comida para llevar Y se sienta aquí junto al Brent de Neon Para contarle qué tal le ha ido el día Mientras se come una crema de marisco Oye, hay un Olaf en Alscan Way Se supone que tiene uno de los carteles de Neon más grandes de la ciudad Si tuviera poderes de Neon y me apasionara la crema de marisco Allí estaría Voy para allá Vamos al lío Misión completada